Música Me gusta la calle y algunas otras cosas Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan Me gusta el dinero para comprarme lo que quiero Me gustan las visitas para matar el tiempo Me gusta esa luz, me gusta la sombra Me gustan los grupos que no están de moda Me gustan los autos, los trenes, los barcos Me gusta el car que espero no tarde más de un rato Me gusta el arroz, me gusta el cuchero Me gustan el amarillo, rojo y verde y el negro Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan No es que me gusta el rock El rock El show rock no lo toco El show rock lo escucho Lo trago Lo dijeron, lo vuelvo a cargar A sentir El quiera Ya no es de acá Y ahí me va a clavar Una puñalada Con las chuchulas La espalda Mi sangrarín Mi sangrarín El show rock lo escucho Que macho a las calles Que come los rizanos Eres cementerio Eres a carne de podrida Si llena de pastillas Que es un asco Que es un asco Que es un asco Pero no deja de ser rock ¡El maldito rock! Algo que sigo en Z, yo lo compro, no hay al lado, nunca de casa Sí, pero mejor no lo digo, porque vamos con tus pies dos Y no quiero, no quiero, ni lo quiero porque es más de eso Esa no es rosa, es una de ellas, 왜 walked, sabes, no hay al lado no, no hay al lado CC por Antarctica Films Argentina